El 8 de julio de 2024, la Fiscalía de Puebla recibió llamada telefónica del personal del Hospital del Niño Poblano de la Ciudad de Puebla, en la que se informó acerca del ingreso de un niño que había caído del balcón de su domicilio en la Colonia La Paz. La Fiscalía de Puebla inició investigación aplicando el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes, llevando a cabo diversos actos, entre ellos, entrevista al padre del niño, en la que refiere que el menor de edad vivía con su madre, ya que él y ella se habían separado tres meses antes. Dictamen médico realizado al niño, en el que se describe que presentó equimosis roja en labios y rodilla izquierda, eritema a nivel de pubis, área perianal y glúteos, así como herida en región del mentón y fractura de fémur derecho. Entrevistas a testigos, inspección en el lugar del hecho, búsqueda en fuentes abiertas en la que se encontraron videos relacionados con los hechos, análisis de videos en los que se aprecia el momento en el que la progenitora del infante abandona el lugar y el momento en el que el niño cayó del balcón. Con los datos de prueba obtenidos, la Fiscalía logró acreditar que el 7 de julio de 2024, aproximadamente a las 23.41 horas, Mariana N., madre del menor de edad, salió de su domicilio dejando solo a su hijo de dos años, seis meses, y fue a un bar con una amiga suya, donde permanecieron aproximadamente cuatro horas e ingirieron bebidas alcohólicas. Alrededor de las dos horas con nueve minutos de la mañana del día 8 de julio de 2024, el menor de dos años, seis meses de edad, cayó por el balcón de su domicilio, resultando lesionado en diversas partes de su cuerpo. Vecinos del inmueble auxiliaron al menor y fue trasladado al Hospital del Niño Poblano, hasta donde se presentó su madre. El 16 de julio de 2024, la Fiscalía solicitó en contra de Mariana N., madre del niño, orden de aprehensión que fue librada y cumplida dos días después. El 19 de julio de 2024, se llegó a cabo la audiencia judicial, en la cual la Fiscalía formuló imputación en contra de Mariana N., quien se acogió al término constitucional de 144 horas. El 24 de julio, para la continuación de audiencia, la Fiscalía de Puebla obtuvo la vinculación al proceso de Mariana N. por los delitos de violencia familiar y lesiones dolosas agravadas, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Gracias.